Es enero, así que apenas estamos empezando el año y no queremos recomendarte lugares que te hagan perder tu propósito de quitarte unos kilitos de encima. Así que hoy en la guía PM te recomendamos tres lugares perfectos para relajarte y echarte un tecito. ¿Qué? Tomar el té no es solo de señoras con cinco hijos. La primera recomendación es TITIC, una casa de té. Te recomiendo que pruebes el té Flat Belly, que es una combinación de cencha, piña, perejil y hierbas que puedes acompañar con unos churros de amaranto. Este lugar lo encuentras en la avenida de las Fuentes 425 en El Pedregal. Siguiendo con la guía Relájate y Tómate un Té, te traemos otro lugar bien rifado. Así es que ve preparando el dedo de las de acá. Se llama Tomas Casa Editora de Té. Aquí en vez de nombres para las bebidas manejan códigos. Pero no te preocupes, ellos mismos te explican cómo funciona. Te recomendamos echarte un 120 jazmín ginseng, una deliciosa mezcla de té blanco y hojas de jazmín. O también puedes probar el maesón de canule, que tiene sabor a rol de canela, pero sin la culpa ni las calorías. Lo mejor es pedirlo frappé. Este lugar lo encuentras en Tamaulipas 66, en la Condechi. Para cerrar esta guía PM con los mejores lugares para tomarte, te tenemos un sitio que jugará con tus sentidos. El Ilusionista. Aquí vas a sentir que el lugar está especialmente diseñado para ti, desde las tazas y platos hasta las bebidas y los postres. Te recomendamos pedir una pócima, que es un expreso con guayaba que puedes acompañar con una rica tarta de dulce. Si tienes hambre, pídete una tartina, que es una rebanada de pan artesanal gratinado con queso y verduras. Este lugar lo encuentras en Progreso 33, en Lescandón. Hasta aquí nuestras recomendaciones en la guía PM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!